Quiero presentarles una ciudad de mi sueño, sin drogas y sin cirugías, más natural, una visión perfecta. Obviamente, una ciudad necesita reglas. Quiero practicar primero porque es natural hacer bien las drogas. Segundo, porque tienen efectos colaterales. Y después de cirugía, nada es lo mismo. Es peligroso. Primero, quiero practicar. Segundo, las drogas. Y finalmente, cirugía porque tiene sus peligros. Los químicos que hay dentro de ti son más poderosos que una farmacia. Cuidado a las compañías de drogas que hacen las drogas. Quieren dar más drogas a todos, por todo. Necesitamos un camino más natural. Para sanar a la gente, necesita una respuesta del interno, adentro de ti. Son químicos necesarios para aliviar el dolor y transformar tu vida sin drogas ni cirugía. Pero tenemos trabajo que hacer. El secreto está adentro de ti. Tienes un sistema nervioso que controla a tu vida. Tus órganos también. Alineando a los huesitos. La columna vertebral ayuda a los mensajes saludables que van desde arriba hacia abajo. Del interno al externo. Para sanarte bien, inteiramente, sin drogas ni cirugía. Finalmente, ¿quieres aliviar tu dolor? Obviamente, la mayoría de personas tiene dolor. Tenemos métodos naturales para ayudarte. Teléfono 303-394-2273. La respuesta natural. Sin drogas ni cirugía. Esta semana tenemos una oferta especial. Un examen gratis. No incluye las radiografías ni los ajustes, pero es necesario calificar por este programa especial. Puedes telefonearnos a 303-394-2273. Puedes escuchar un comentario. ¿ les des 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 pas des 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 Hum씨�kens? Vamos a ver.